Vivo con mi incente, mi vida tapadera Esa cara amable que todos me celebran Un buen vecino que nunca dio problemas Y un gran compañero entre los chicos de la empresa Pero hace ya mucho tiempo aquí con pasadiendo Que voy a contarte si me guardas el secreto Secuestro, torturo y luego me cato A gente inocente solo por pasar el rato Esto es lo que nadie sabe de mí 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 Secuestro personas de todas las edades Y los despellejo horas antes de matarlas Docea sus cuerpos con maña se apuntera Y con nacido los deja deshacerse en la bañera No sé si ha hecho bien contándote esas cosas Se me afloja la lengua en cuanto me tomo unas copas Debes disculpar mi exceso de confianza Estoy muy borracho así que llévame a mi casa A subir al coche te abierto la cabeza Con el antirrobo que compras el telepieza Por una borrachera tú no vas a achaparme Mejor pasar tiempo que sabido inventarme Esto es lo que nadie sabe de mí Esto es lo que nadie sabe de mí Esto es lo que nadie sabe de mí Esto es lo que nadie sabe de mí